Aquí tenemos una cobija moderna, hecha de tela estampada, es una tela sométrica en estilo cerrón de gris y blanco, y lo hemos combinado con un color rosado, es coral o salmón también se llama, y queda muy bonito si borda el nombre, en el mismo color de lona, que es un color flasheado, de gris claro, es una cobija muy linda. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto, así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao.